Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en todo el mundo. Bienvenidos a este extraordinario webinar en nuestra plataforma Online Hub de Sigvaris Group. Mi nombre es Carla Muñiz y soy gerente general de Sigvaris Group en México. Para mí realmente es un placer estar con ustedes el día de hoy representando el equipo de MOH y ser su amfriturión durante este webinar. Estoy muy, muy emocionada porque este MOH es el primero en su tipo. Realmente es la primera vez que tenemos un MOH totalmente en español y eso es algo que me entusiasma muchísimo, que tengamos la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy con speakers de alto nivel internacional, porque muchos de ustedes habían pedido que el MOH fuera en otros idiomas como habla hispana. Nuestro objetivo como MOH es reunir expertos médicos de todo el mundo para discutir temas de lo más actual que hay en el campo de los trastornos buenolinfáticos, por lo que contamos con expertos de primer nivel de diferentes países alrededor del mundo, España, México, Portugal, República Dominicana y Alemania. Y este webinar será moderado por la doctora Rebeca Riachi de México y el doctor Rodrigo Real de España. Algo muy importante para Sigvaris Group es poder tener una interacción con ustedes en la parte académica y promover el intercambio de conocimiento científico, por lo que ustedes podrán durante el webinar hacer preguntas utilizando el chat, lo cual es algo buenísimo y estoy la verdad muy, muy contenta de que estemos el día de hoy aquí. Y pues bueno, ahora voy a pasar a introducir a la doctora Rebeca Riachi, que es nuestra moderadora, una de nuestras moderadoras. La doctora Rebeca Riachi es médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, angióloga especialista y angióloga vascular egresada del Hospital de Centro Médico de Occidente en Guadalajara. La doctora tiene diversos diplomados en dúplex vascular, procedimientos endovasculares y en angiología integral, además de que cuenta con una maestría en angiología por la Universidad de Anáhuac del Mayar. Y bueno, pues a continuación, adelante doctora Rebeca Riachi. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes, esperemos que este sea el primer webinar de muchos en español, en esta súper plataforma. Gracias, agradezco a Sick Buddies Group la invitación. Y bueno, este va a ser un muy buen webinar, digo, tenemos aquí, voy a presentar a Erika Mendoza. Erika, por muchos conocidos, ella nos va a dar una plática sobre la diferenciación entre lipedema, linfedema y lipohipertrofia. Pues Erika es, pues por muchos conocidos les digo yo, porque bueno, aparte de ser especializada en investigación venosa, en ecografía duplex, este duplex, y tratamiento en la preservación del troco safeno, a lo que nosotros llamamos chiva, con consultorio venoso en, a ver si lo pronuncio bien, es en Gunstorff, en Alemania. Desde 1997 es autora de libros sobre ecografía Doppler y chiva para Springer en Alemania e inglés, imparte conferencias y talleres hands-on en Alemania y en reuniones internacionales, es secretaria general de la Asociación Alemana de Flebología desde el 2015, y es la actual presidenta del European Venus Forum, es presidenta de la Sociedad Alemana de Flebología y Linfología en la reunión del 2022, en Hannover, es presidenta del European Venus Forum en la reunión del 2023 en Berlín, es presidenta de la Sociedad Alemania de Chiva desde el 2000 y es miembro del Comité Educativo de la Unión Internacional de Flebología desde el 2023. Para nosotros es un honor tenerte, Erika. Muchas gracias, parece que soy una persona importante, pero no soy de carne y hueso como todos, me dedico con amor a la medicina como vosotros también y eso es lo más importante, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por invitarme y por hacerme miembro de este primer MOH español, que me parece una fantástica idea, uy, 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 tengo que volver al principio, perdón, y la tuvimos cuando estuvimos juntos en Miami y me parece fantástico que tan rápido se haya convertido esta posibilidad en realidad. Muchas gracias a todos los que lo han organizado, a Carla, me encanta que te conocí en Venecia y fue una situación muy especial. Con esta presentación no tengo conflicto de interés, pero quiero dar las gracias a Sigvaris porque financió la cena de gala, la música en la cena de gala en Berlín y como gracias les estoy dando esto como una reverencia. Empecemos con el tema. ¿Por qué es tan importante actualmente? Y mira que estamos hablando de mujeres, porque lo que hoy tratamos es un problema para diferenciar la patología de las piernas, quizás también la patología psicológica de las mujeres, porque todo comienza con que en los tiempos de Rubens las mujeres con un poco más de forma éramos las mujeres más guapas y hoy pues el sex appeal que siempre ha sido en las piernas también por la industria y por los medios de comunicación pues es cuando estás esquelética, incluso Sigvaris lo usa, si ves aquí en la página sigvaris.com ves a mujeres que bueno yo cuando tenía 16 años miraba así, pero en fin, no hay que comentarlo. Esto es lo que vemos en todos los sitios y entonces cada mujer que diverge de estas formas piensa que tiene un problema. Entonces apareció en el 2000 o reapareció porque fue descrito en el 1954 por Heinz el tema del dipedema. Al principio completamente ignorado cuando las mujeres tienen las piernas gordas es que están gordas. Luego absolutamente hipertrofiado, por lo menos aquí en Alemania, cada mujer con un poco de gordura en las piernas cree que tiene un lipedema y como durante un tiempo recibían liposucción a cargo de los seguros públicos pues todos venían para que les certificáramos que tenían un lipedema. Entonces gracias a Dios en los últimos años y con muchos esfuerzos hechos con la comunidad venoflipológica y linfológica esto se ha dilucidado y existe un muy buen paper de la Asociación Internacional del Lipedema, la ILA, en la que muy muy bien se establecen muchos aspectos de la enfermedad. Yo hoy voy a diferenciar cómo en la consulta básica, médico general, ginecólogo, pero también linfólogos y flebólogos podemos ver la diferencia entre el lipedema, la lipohipertrofia, el linfedema y voy a hablar también un poco de la obesidad porque se mezcla un poco en todo el aspecto. Los pacientes que vienen con piernas, voy a decir voluminosas, por no decir palabras feas. El algoritmo básico para el diagnóstico diferencial del lipedema, la lipohipertrofia y el linfedema, he puesto cuatro porque la obesidad es exclusivamente por anamnesis visual y palpatorio. Podríamos reducir todo el speech a esta diapositiva. La lipohipertrofia y el lipedema se caracterizan porque en la parte del tronco no hay obesidad, no hay tejido adiposo en exceso y en la parte de la pierna, a veces también del brazo, tenemos una cantidad disproporcional de tejido graso. En el linfedema tenemos tejido como plastilinoso en diferentes formas. He puesto aquí una foto, luego enseñaremos más. Y la obesidad la conocemos todos. Tenemos tejido adiposo en todas las partes del cuerpo menos las manos y los pies que generalmente no tienen tejido adiposo y muchas veces también la parte distal de la palpatorrilla no tiene mucho tejido adiposo para ser aumentado. Luego tenemos formas mixtas y esto es muy importante. En Alemania en los años 10-15 se usaba mucho el término lipolinfedema y realmente son dos entidades completamente distintas, con lo cual existe una persona con lipohipertrofia o lipedema que además tiene un linfedema secundario a la obesidad. O sea, podemos tener obesidad, lipedema, linfedema en la misma persona, pero el linfedema no es consecuencia del lipedema, sino es consecuencia de la obesidad. Y esto es muy importante porque esta persona aquí tenía un lipedema, sigue teniéndolo, se nota aquí porque luego veremos, hay disproporción, tiene una obesidad importantísima y tiene un linfedema secundario a su obesidad. El problema mayor que tiene esta mujer es la obesidad, o sea, algo que nosotros en el fondo no tratamos. Y si queremos darle ayuda, la mandamos a un centro bariátrico o a un centro que hace dietéticas que se interesa en ayudar al paciente en reducir peso, porque entonces perderá su linfedema y después si queda todavía algo de dolor, podemos tratar el lipedema. Empecemos con unas definiciones. La lipohipertrofia es la presencia de tejido adiposo disproporcional que puede ser simétrico o asimétrico y puede afectar a un muslo a dos o a los miembros superiores. Aquí esta paciente me parece muy interesante porque tiene en esta pierna mucho más tejido adiposo adicional que en la pierna derecha. Esta mujer nació con esta disproporción, con esta cantidad de tejido graso en los muslos y la verdad es que la mandé a hacerse liposucción por una razón. No podía andar, estaba desarrollando una problemática de rodillas por esta disproporción y yo creo que esto sí que es una enfermedad congénita que merece la pena ser tratada si llega a causar problemas ortopédicos. Pero esto no es, o sea, nuestra idea, nuestra obligación es verlo, diagnosticarlo y mandarlo a el colega correspondiente para tratarlo. La lipohipertrofia en el fondo no es una enfermedad venosa ni linfática. Esta paciente puede o no tener un lipedema, tiene la forma de delgadez de la cintura y obesidad en las piernas. Podría ser una lipertrofia, puede ser un lipedema y la diferencia es el dolor a la palpación en el tejido adiposo. Eso también es un poco complicado porque muchas personas tienen dolores en las piernas de tipo ortopédico y es muy importante diferenciar en las dos. El linfedema es una enfermedad con falta de drenaje de líquido linfático porque tiene diferentes causas. Puede ser congénito adquirido por compresión o destrucción de las vías linfáticas, compresión puede ser por obesidad, por ejemplo, o un tumor y destrucción puede ser por cirugía o por radioterapia, una entidad muy importante. Y se define por fases. La primera es un edema que es reversible en la noche, la segunda es blando, depresible, deja un hueco y todavía no tiene afecciones de la piel. La fase tercera es donde ya la piel empieza con pápulas y se pigmenta y es muy duro. Esto lo veremos después. Entonces, la inspección, vemos a un paciente y no es obeso. Entonces, la inspección es, como hemos visto, cintura delgada o piernas obesas o con tejido graso y típicamente tenemos aquí como una hendidura en el tobillo porque el pie es absolutamente exento de grasa y en el lipedema típicamente tenemos esta grasa en una posición atípica para la obesidad que es en la parte distal del tobillo. Esto es como un surco. La inspección en personas obesas no nos diferencia el lipedema porque con la inspección no podemos hacer el diagnóstico del lipedema. Necesitamos el tacto. Pero esta mujer puede que tenga un lipedema y después haya engordado. No lo podemos ver por el aspecto. Esto no podemos hacerlo por aspecto. Por eso la palpación del lipedema y la hipohipertrofia es tan importante porque el tejido a la presión digital no desarrolla una huella como plastelina que luego veremos en el linfedema. O sea, la diferenciación del lipedema y la hipohipertrofia versus linfedema es que no deja huella y en caso del lipedema tenemos dolor en el tejido graso. Y esto es muy importante porque el dolor tiene que ser en el tejido graso. Y entonces a veces con la patología muscular encontraremos diferentes tipos de dolor. Vamos a hacer un pequeño vídeo en el que vemos que en caso de lipohipertrofia podemos manipular el tejido graso blandamente sin que al paciente le duela. Esto a un paciente con lipedema te pega si se lo haces. Si hacemos una presión muy superficial como ahora mismo vemos en el vídeo, muy superficial y hacemos una pinza superficial del tejido graso, en un paciente con lipedema eso nos va a doler. En un paciente con lipehipertrofia no. Pero si pensamos profundamente como está haciendo aquí, eso produce un dolor muscular. O sea, esa es la diferenciación entre el tacto superficial, moviendo un poco los tejidos y el tacto profundo donde traspasas el nivel del tejido graso y estás palpando músculo. Muchas, muchas personas obesas se mueven poco y tienen las fascias pegadas, con lo cual eso es un dolor de lipo muscular, de fascias. No es un lipedema. Entonces, resumiendo tacto e inspección lipohipertrofia o lipedema es, tenemos un dolor simétrico, probablemente sea un lipedema. Si es solamente al tacto superficial, probablemente sea un lipedema. Si es un dolor al tacto profundo, tendremos una causa neuromuscular o una problemática reumática. Si el dolor es asimétrico o depende de las circunstancias, cuando subo las escaleras me duele, cuando estoy tumbada me duele. Eso es un dolor espinal. Nunca es un dolor típico de un lipedema. Y además, muy importante, el dolor del lipedema se reduce con compresión. Si la paciente dice, hoy vengo a consultarle porque tengo un lipedema importantísimo y necesito liposucción y le preguntas, ¿las medidas de compresión? Ah, sí tuve, pero luego no me las llaman, ya no me las pongo. Con eso está clarísimo que no es un lipedema. Porque una persona con lipedema nunca y bajo ningún concepto dejaría de ponerse la compresión, porque por definición es la que le está quitando el dolor. Es decir, si una paciente viene diciendo, no, la media no me la puse, claro, puede ser que la media no le vale o que no le han dado la correcta, pero suponiendo que la media de compresión cabe y no causa heridas porque algún sitio está muy estrecho, entonces podemos decir que esto no es un lipedema. Importante es que pueden desarrollar independientemente, lo hemos dicho, la enfermedad obesidad y es muy frecuente porque las mujeres con lipedema no se atreven a moverse porque les duele el movimiento, porque se ven feas, no quieren correr en la calle. Y entonces es muy importante diferenciar y ver la enfermedad obesidad como entidad distinta que necesita ser tratada. Y muy importante, antes de ponerle la etiqueta lipedema a un paciente, tenemos que pensar realmente si es uno o no. Porque si una mujer llega a la consulta del ortopédico diciendo que tiene un lipedema, el tipo no la va a mirar, va a pensar que su dolor es de lipedema. Es decir, es muy importante no calificar de lipedema a cualquiera que tenga las piernas obesas porque le vamos a cortar el acceso al diagnóstico diferencial del dolor de la pierna. Vayamos ahora con el linfedema. El linfedema puede ser asimétrico, en este caso después de una operación abdominal, entonces a veces parte de la parte superior. Puede ser partiendo de los pies, como en este caso, donde se ven muy bien, luego lo veremos con más detalle, que ya los dedos de los pies están engrosados y toda la pierna está engrosada. En personas que son muy sedentarias se ve típicamente en la parte dorsal también del muslo el linfedema. Esto fue una mujer después de una operación y radiación de bajo abdomen y se ve que incluso el asiento en mi consulta hace una mella porque es muy plástico el linfedema. Los pies se ven clásicamente como cajas. Esto es el signo de Stemmer, que no puedas levantar la piel de los dedos de los pies y tienen como estas rietitas cuanto mayor es el linfedema. Y cuando progresa la piel empieza a alterarse, como aquí haciendo verrugas, también la higiene en este paciente no fue demasiado buena, pero bueno, aquí hay verrugas en la piel y en verano frecuentemente cuando lo dejan de ponerse las medias empieza a supurar, que no se ve muy bien en la foto, pero por todos los agujeritos salía líquido. El tacto del linfedema es como plastelina. Esto es un linfedema no muy pronunciado. Metemos el dedo y queda la huella porque es líquido y proteínas, con lo cual cuando lo desplazas queda al hueco y tarda unos minutos en volver. Esto es otra paciente que tenía un lipedema con su surquito, desarrolló obesidad y además desarrolló un linfedema y la parte del linfedema le puedo dejar esta huella. Jamás pasará esto en un lipedema o una lipedetrofia sin linfedema. Nunca puedes dejar huella al tacto. Y en las piernas muy muy avanzadas para obtener una depresión de este tipo, la proteína está ya muy muy organizada. Tienes que apretar, esto me tardó un minuto de dejar el dedo y soy fuerte ahí dentro para conseguir una pequeña depresión. Es decir, el hecho de que no se produzca depresión al instante no significa que no sea un linfedema, sino que en este caso de esta piel tan avanzada ya de dermatolipoesclerosis necesitamos apretar un poco más. Y como he dicho, este es un típico caso de coexistencia de enfermedades. Tenemos un lipedema con sus surcos, tenemos una obesidad masiva y tenemos un linfedema ya de grado 3 aquí pretibial porque esta piel está a punto de ulcerarse y también tenemos el linfedema en los pies con los clásicos surquitos con los dedos como carjas. He cortado una imagen. Lo importante es a la hora de ver a los pacientes poder diferenciar entre la existencia de 3 enfermedades o 4, la obesidad, y de tratar correctamente y ver con el paciente las causas. Desmitificar el lipedema porque tener un lipedema no es un regalo. Es muy importante explicar esto a los pacientes y sobre todo ayudarles con lo que necesitan. Pero el tema era cómo diferenciarlos si queda tiempo que luego podemos discutir los siguientes pasos. Muchas gracias. Erika, muchas gracias. Algo le pasó a mi video. Espero me escuchen. Sí, te escuchamos. Ahora sería el momento. This will be a moment for the questions. Sería el momento de las preguntas, ¿verdad? Bueno, yo creo que primero lo que voy a hacer es presentar, si me permiten, es presentar a Rodrigo Real, mi comoderador. Sí. A ver, yo no sé qué le pasó a mi video, pero bueno, si me escuchan, ¿verdad? Sí. Escuchamos, Erika. Ok, gracias. Bueno, Rodrigo Real, bueno, muchos lo conocemos, es español, es cirujano vascular. Aparte de eso, bueno, tiene muchísimas, ahora sí que muchísimas, muchísima experiencia, muchísimas publicaciones, congresos, reuniones, ¿sí? Él es un especialista en angiología y cirugía vascular en el Hospital Clínico San Carlos. Ahora sí que profesor de docencia práctica del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es director de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico y aparte tiene una acreditación de segundo nivel en protección radiológica en práctica intervencionista y es, ahora sí que tiene un, tiene experiencia como médico especialista del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico de Madrid hasta la actualidad desde 1996. Aparte es un, está en el Start de Cirugía y Traumatología de Urgencias del Hospital Traumatológico de la Fraternidad, igual de MU-PRESPA, si lo, si lo dije bien, es presidente del Capítulo Español de Flebología y Linfología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, es miembro de su comité científico desde el 2012 al 2017, es miembro numerario de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular y miembro numerario del Capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Como les dije, tiene muchísimas publicaciones, va a muchos congresos y reuniones científicas como ponente nacional e internacional. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias, Rebeca. La verdad es que esta presentación me llena de vergüenza, estoy avergonzado. Muchísimas gracias, has leído prácticamente el currículum entero. Pero quería dar desde aquí las gracias a Sigmaris, a Carla, por este magnífico webinar que estamos realizando, que se ha hecho con una ilusión tremenda, a todos los dos ponentes y a los expertos que van a comentar. Y desde luego a ti, Rebeca, que eres una grandísima profesional y una conmodeladora excelente. Entonces, yo creo que antes de pasar al siguiente ponente, estábamos pensando en realizar las preguntas que tengáis desde la audiencia. Mira, podéis ponerlas en Preguntas y Respuestas, que está justo abajo, donde lo tenéis al lado del chat y entre participantes. Ahí podéis hacer las preguntas que queráis. Las podemos ver o también nos la puede pasar la organización. Si quieres, Rebeca, tú vas haciendo las preguntas. Aquí tenemos. Podemos empezar. Dice Mauricio González, ¿cuál es el mejor tratamiento del infedema y qué opina de la microcirugía? Bueno, pues voy con ello. El mejor tratamiento del infedema depende de la fase, pero siempre es la compresión. O sea, hay que empezar decongestionando el infedema. En Alemania siempre decimos que hay dos fases. La primera es con vendajes, hacer posible de una capa interna más blanda y una capa externa adhesiva para que no vaya cayéndose la venda y, dependiendo del volumen, cambiarla a diario o cada dos días. Y si fuera posible hacer un drenaje manual linfático diario durante una semana o dos, que aquí en Alemania prácticamente es imposible porque no encuentras citas hasta dentro de tres meses, con lo cual, si en diagnósticas un linfedema, lo más importante es que lo vendes, que lo controles cada dos días hasta que se reduzca el volumen y puedas ponerle medias, que dependiendo de si tienes surcos o no surcos, será de compresión normal o de la compresión, como se dice en español, flat-knitted, la que tiene la… Tejido plano. ¿Cómo? Tejido plano. Perdón, que eso nunca lo había dicho en español. Y luego hay que enseñar a los pacientes que tienen que hacer ejercicio, tienen que saber las causas y muy importante es explicarles la causa de la obesidad si está presente. Hay que cuidar la piel, hay que explicarles que pueden lavarse esas verrugas y que pueden luego darse cremas para que no se produzcan grietas. Y la microcirugía solamente se puede aplicar en casos seleccionados donde, por ejemplo, sabemos que hay algún nódulo linfático muy puntual afectado, pero si la causa es la obesidad, entonces será superfluo operar las lesiones. Me tenéis que perdonar porque mi mamá, que está un poco demente, no se acuerda, acaba de llamar a la puerta, tengo que abrirla y decirle que no puedo atenderla. Perdonadme un segundito. Por supuesto. Mientras tanto, y siento que no me escuche Erika, quería, desde luego, la charla ha sido magnífica, increíblemente didáctica, y yo creo que todas las dudas que teníamos sobre lipohipertrofia o lipodistrofia, que también decimos ese término en España, y linfedema y lipedema han quedado absolutamente resueltas y estaba haciéndote un poco, Erika, de, bueno, pues alabando la gran capacidad que tienes de síntesis y de transmisión de estos conocimientos que son realmente complejos a veces de diagnosticar por el profesional. Rebeca, ¿tenemos algo más? Tenemos aquí otra pregunta para Erika, a ver, está en inglés, pero bueno, lo traducimos, en vista de la ecuación de Starling, en la revisión, hay opiniones que básicamente, cómo, bueno, cómo decir si es edema, linfedema, cuál es tu opinión, y si todavía tenemos lugar para el edema venoso y el linfedema. La pregunta es muy interesante porque a mí a veces, o sea, el tema del edema venoso no era la pregunta para hablar hoy, pero lo primero que quiero decir es que de las tres cosas que he dicho solamente una tiene edema, que es el linfedema, porque el lipedema no tiene componente acuoso como hemos visto en muchas investigaciones, y el problema que puede ser es que sea un edema intracelular, no lo sabemos, que haya un máximo componente de inflamación, por lo que quizás la media ayude porque tiene una parte inflamatoria que estamos ayudando a reducir con la media, pero hablando de edema, de agua en el tejido, tiene toda la razón porque cualquier tipo de edema en la pierna es el fracaso de las vías linfáticas, y precisamente en la Sociedad Alemana de Flebología y Linfología, yo he discutido mucho porque queríamos hacer una página para pacientes, y alguien quería poner el edema venoso como una entidad especial y digo no, porque estamos explicando el linfedema ampliamente como fracaso de drenaje con respecto a la oferta de agua que hay en el tejido, o sea, tenemos una oferta de agua en el tejido y un drenaje, y si la capacidad de drenaje es superior a la oferta de líquido, estamos teniendo una buena resolución, y si tenemos una sobredosis de líquido en relación al drenaje, estamos teniendo un edema, y hasta que la presión en el edema sea tan grande que la presión propia del tejido ayude otra vez a drenarlo, eso es realmente una cosa muy física, y para mí no hay ninguna razón para diferenciar el edema venoso del linfedema, porque al fin y al cabo tenemos la causa es venosa, pero es un linfedema, a fin de cuentas, y el tratamiento es el mismo, si tenemos un edema venoso le pondremos medias, trataremos las varices y con eso se irá el edema venoso. Si no se fuera, sería además un linfedema, y entonces que ya persiste, y entonces habrá que hacer además tratamiento con drenaje manual linfático. Perfecto. Si quieres pasamos una pregunta, a mí me gustaría hacerte una pregunta, el sistema que vamos a seguir en este webinar es que vamos a ver a los dos principales ponentes, a los dos speakers, y después vamos a presentar a los dos expertos que van a hacer todos los comentarios que además desde la audiencia te vayan haciendo. Pero a mí me gustaría, hay un tema que has pasado de tangencialmente, que es importante, y en primer lugar, ¿por qué lo has dicho tú, el lipedema y la lipohipertrofia no es un tema circulatorio, no es un tema vascular, no es un tema venoso, no es un tema linfático? ¿Por qué lo vemos los especialistas en clemología o cirugía vascular? Y la segunda cuestión que viene al hilo de esto es, ¿tiene algún lugar el ecodopler entonces en estos pacientes? La pregunta es muy buena, porque al principio se pensaba que el lipedema, por su muy desafortunado nombre, es una enfermedad edematosa, y eso fue porque vino a las consultas de flemología y linfología. En otro aspecto de casos, podría ser una enfermedad para verla a los internistas, pero voy a ser un poco malvada, por lo menos en Alemania los pacientes con un lipedema tienen muchas veces una problemática psicológica muy importante. Y hay un muy buen estudio de la señora Erbacher de la clínica de Feldy, que estudió 150 pacientes con lipedema, realmente lipedema, y vio que antes de desarrollar los dolores en su lipedema y hipertrofia, tenían serias enfermedades psiquiátricas, como maltratos infantiles, como miedos, como depresiones. O sea, la depresión y el miedo no vino después del lipedema, sino en la línea de tiempo, vino antes la enfermedad psiquiátrica y luego el dolor en las piernas, como podría ser una somatrización. Eso es especulación mía. Entonces, estos pacientes son un poco complicados de llevar porque piden mucho, están muy descontentos y yo creo que nadie los quiere ver. Y la asociación con las piernas, por el edema linfático, por las varices que son en las piernas, es que todos los médicos nos lo mandan a nosotros. Y como dice mi buen amigo Tobias Berch, dice, ¿por qué los tenemos que tratar? Porque podemos. Y yo creo que nosotros sabemos diferenciar entre el lipedema y el edema linfático y lo que yo hago es hacer el diagnóstico de sí o no, dar una lista al médico de cabecera, porque en el fondo el resto del tratamiento es general y no depende ya de un angiólogo. Y la segunda pregunta, antes pensábamos que había una forma de ver el lipedema en ecografía y la verdad es que se ha demostrado que no hay ninguna forma clásica, ningún pattern clásico del lipedema. El linfedema sí lo ves en ecografía, son como líneas negras de agua entre medias del tejido graso y yo realmente, sobre todo en las piernas con colores marrones, siempre hago la ecografía para descartar una insuficiencia venosa concomitante que pueda empeorar el linfedema. Con lo cual yo veo que quizás por eso además sea bueno que lo veamos nosotros, porque el primer día hay que descartar que haya una insuficiencia venosa, profunda o superficial, para poderla tratar. Y además, por ejemplo, si yo tengo una mujer con una forma de lipohipertrofia, sin dolor, pero una muy abultada lipohipertrofia, yo siempre miro con el ecógrafo si tienen agua ya en los tejidos grasos de la pantorrilla, porque para prevenir la formación de un linfedema, yo he visto, pero esto es empírico, que aparte de la media de compresión en estas mujeres, uno o dos ciclos de drenaje manual linfático reduce esta tendencia, o sea, ayuda al tejido linfático y luego mantenerlos con compresión hasta que adelgacen, es un buen método para prevenir un linfedema secundario. Es decir, yo creo que sí el paciente con lipedema o lipohipertrofia debe pasar una vez por un angiólogo o cirujano vascular o flebólogo para ser orientado y luego seguir con otros médicos. Pero la verdad es que el problema es que muchas veces estas personas no tienen una gran adherencia a lo que les decimos y por eso quizás sea bueno verlos una vez al año, pero yo tengo tantísimos que esto no lo consigo. Yo tengo una enfermera muy formada y ella los ve y los sigue explicando cómo seguir adelante. Muy bien, pues yo creo que ha llegado el momento de presentar a nuestros dos expertos que están ansiosos por interpelarte y preguntarte cosas para que les saques de dudas a ellos, no lo creo, pero que saques de dudas a muchos miembros de la audiencia, incluidos los que te estamos escuchando. Y son dos grandes expertos, dos grandes amigos. Y quiero empezar presentando a la doctora Chantal Agüero-Bagner, de Paraguay. Es una absoluta experta en todo lo que se refiere al diagnóstico plebológico vascular. Está dentro del P-WIN, que es un Venus International Network. Dentro es la presidenta electa de la sociedad panamericana y va a ser la anfitriona en el mes de junio del congreso que va a haber en Paraguay de la sociedad flebológica o panamericana de flebología. Y desde luego ha sido todo dentro de la sociedad paraguaya de cirugía vascular y flebológica. Y también tenemos a nuestro gran amigo Ignacio Escoto, que es de México, es profesor de cirugía vascular y endovascular de la Universidad Autónoma de México, jefe de cirugía vascular del Hospital Médica Sur Mayo Clinic Network y miembro de la Sociedad Mexicana de Arqueología, Cirugía Vascular y Endovascular. También es miembro del América Penis Forum y es expresidente de los cirujanos vasculares de Latinoamérica con el acróstico CELA. Bueno, y estáis ahí los dos y no sé si Rebeca quiere añadir algo a la presentación que he realizado. Desde luego a Ignacio y a Chantal las conoces perfectamente. Bueno, la verdad es que es un gusto tenerlos a los dos, tanto a la doctora Chantal Agüero como al doctor Ignacio Escoto. Tenemos una pregunta extra, no sé si quieren que empecemos con eso también. Tenemos una pregunta del doctor Francisco Javier Moreno, de Guadalajara. Dice, además de la compresión, ¿qué opciones farmacológicas para el infedema se tienen? ¿Quién quiere empezar? Pues puedo empezar yo diciendo que en Alemania no están permitidos estos medicamentos, no los tenemos a disposición, pero siempre que vamos al Venus Forum se ven que muchos productos han demostrado ya tener una eficacia sobre la reducción del edema y prefiero pasar la palabra porque realmente yo no tengo experiencia en ello y me da mucha pena y estoy intentando favorecer que lo introduzcan en Alemania. No sé por qué sistema no lo tenemos. Así que paso la palabra. Chantal, ¿qué tal en Paraguay? Buenas, saludos a todos. Realmente gracias por esta oportunidad de compartir y decirle también a Erika y a Rodrigo y al resto del grupo que faltaron adjetivos en la presentación de ambos. Lejos de ser modesto, lejos de ser modesto, realmente es un lujo tenerlos aquí. Volviendo a la pregunta específicamente, realmente en Paraguay no tenemos regulación en ese aspecto y lo utilizamos porque el paciente muchas veces refiere cierta mejoría en cuanto sobre todo al edema. No tenemos estudios propios, pero en general hay muchas publicaciones, como dijo Erika, y realmente es parte de nuestro tratamiento en los pacientes que buscan una mejoría, sobre todo vespertina, ¿verdad? Porque es donde más están afectados, por eso en general la toma lo hacemos a la mañana para que el efecto mayor sea a la tarde. Es una forma de compartir esta experiencia, pero realmente es nunca, como yo le digo, porque muchas veces lastimosamente los pacientes creen que un medicamento va a ser el milagro, entonces tenemos que hablar y educar al paciente que eso es solo una parte y si lo hace exclusivamente con la medicación no va a lograr ninguna mejoría. En eso yo soy muy tajante porque si no hace la parte de compresión y no hace las medidas de bajar de peso, sobre todo que decía Erika, es fundamental que el paciente tenga conciencia y aunque no lo haga, nosotros lo tenemos que repetir y repetir el tema de bajar de peso, ¿verdad? Porque en general, como decía en la presentación, son pacientes obesos en la gran mayoría y también un apoyo psicológico porque en general, como también decía ya Erika, no estoy diciendo algo nuevo, pero recalcar que necesitan acompañamiento porque generalmente tienen trastornos psicológicos, psiquiátricos que necesitan ser atendidos. ¿Puedo comentar una pregunta? Claro. Por supuesto. Pues, ¿cuál? Porque hay muchos medicamentos. Algunos han demostrado ser buenos en la enfermedad venosa. ¿Existe alguno que prefieras para el linfedema? Sí, nosotros usamos mucho los medicamentos que tienen más publicaciones, ¿verdad? Y que realmente la dosificación también es importante porque no podemos hacer los flavonoides en general y la toma en general tiene que ser de un gramo a la mañana para que también tenga mínimamente, porque a veces van en dosis muy pequeñas, ¿verdad? Incluso lo repetimos a veces cada 12 horas en el caso de que sea un paciente con mucha sintomatología en ese punto, ¿verdad? Muchas gracias. Ignacio, ¿quieres añadir algo? Doctor Escoto. Muchas gracias. Bueno, creo que nosotros en México no contamos con el medicamento y, bueno, yo antes quería, me quedé sin señal un momento, pero quería agradecer a Sigvaris por la oportunidad y, sobre todo, tener esta fantástica oportunidad de escuchar speakers de tan alto nivel como Erika Mendoza y a ustedes. Creo que algo de lo que yo podría aportar sobre nuestra experiencia en lipedema, que es, primero, que es un padecimiento cada vez más frecuente en la consulta diaria, al menos para los angiólogos o para los cirujanos vasculares. Me parece que el estar preparados al respecto de cómo ofrecerle al paciente un diagnóstico certero, como lo ha hecho el día de hoy Erika, es sumamente importante porque las pacientes quedan estigmatizadas o quedan marcadas para toda la vida con este diagnóstico y, a veces, revertir un mal diagnóstico puede ser mucho más difícil que hacer un buen diagnóstico. Muchas pacientes vienen con información que existe en las redes sociales o que existe en el Internet y me parece que tenemos que también hacer que exista buena información que haya circulando para que las pacientes tengan el don de acudir de forma adecuada y con qué especialista y, viendo una de las diapositivas de Erika, me quedé pensando en esta asociación entre linfedema, lipedema y lipohipotrofia, hipertrofia, en que tenemos una asociación ya demostrada del 39% de enfermedad venosa crónica con lipedema. Y esto es muy importante porque el ultrasonido, pues, aquí nos da muchos datos importantes de qué pacientes están teniendo este tipo de asociación de enfermedad venosa crónica con lipedema. Y viene la pregunta, ¿cuándo tratamos la enfermedad venosa crónica? ¿Y cuándo hacemos mejor un tratamiento inicial del lipedema para ver si bajan los síntomas de las pacientes? Porque muchas veces, muchos médicos pueden pensar que al tratar la enfermedad venosa crónica que está asociada, la paciente va a disminuir su sintomatología y esto no ocurre de esta manera. Así que, en ocasiones, el abordaje del lipedema de primera instancia, tanto diagnóstico como terapéutico, es prioritario en este grupo de pacientes. Sin embargo, habrá aquellos, aquellas pacientes que tienen, pues, esta enfermedad venosa crónica más avanzada y que es importante, pues, hacer el tratamiento de ciertas venas y de ciertos patrones de reflujo que podrían ocasionar una sintomatología muy específica. También, es una pregunta, para más adelante, a ver si nos la puede contestar, Erika, es, ¿qué tipo de paneles genéticos hoy en día contamos? ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, allá en Alemania para tener un diagnóstico un poco más certero desde el punto de vista del patrón familiar de presentación de esta enfermedad, que en ocasiones lo vemos en la consulta? Y, bueno, también mencionarles que también ya existe esta famosa dexadensitometría, que es esta forma de medir esta absorción de rayos X, de la energía de rayos X en el tejido y que nos permite, hay varias publicaciones, pero me parece que el año pasado aparecieron varias que nos han permitido sacar este famoso índice IF que por arriba de 0.038, cuando uno hace esta división entre lo que es la masa grasa de la pierna, entre la masa total del cuerpo, nos permite saber si la paciente puede no tener un diagnóstico más cercano al ipedema que simplemente hacerlo clínicamente. Pero creo que todos estamos en este camino de ir evolucionando hacia el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad que, pues, por desgracia, la medicina todavía no puede cumplir las expectativas que las pacientes tienen de lo que podría mejorar y de lo que a lo mejor podríamos ofrecer en otro tipo de patologías. Bueno, muchas preguntas muy complejas, muy buenas y muy buenas. En primer lugar, espera, te voy a apuntarme en citometría y ayuda. Vale. En primer lugar, dices que hay el 36% de pacientes con ipedema tienen una enfermedad venosa. Yo esta publicación no la conozco. ¿Cómo? 39. 39. Yo conozco los datos del estudio de la Bone Vein Study donde se dice que el 89% de los adultos tienen una enfermedad venosa, con lo cual, qué sorpresa que el 39% de las enfermeras con ipedema lo tengan. Si yo considero enfermedad venosa solamente un reflujo safeniano, es decir, quito las 50% de la estudio de Bone que solamente tienen spiders, o sea, vanículas, vanículas. Entonces, en mi consulta, las personas que consultan tengo un ipedema y realmente lo tienen, suelen ser jóvenes y yo diría que como mucho el 2% al primer diagnóstico en su juventud tienen una enfermedad venosa. Claro que sí, maduran, luego tendrán la enfermedad venosa como a todo el mundo y le corresponde que les trates la enfermedad venosa, o sea, depende de a qué edad se hizo ese estudio, me encantaría que me lo pasaras por e-mail porque me parece muy importante. Aquí en Alemania estamos haciendo, soy miembro del equipo, un estudio de PhD, un doctorado sobre, sabiendo que en el fondo hasta ahora no sabemos nada sobre diagnóstico por imágenes, haciendo un estudio sobre todo la resonancia magnética, o sea, estamos revalidando si sí que existe alguna forma patognomónica para ver por imágenes el lipedema, pero no hemos llegado muy lejos. Por estudios de composición de tejidos, se sabe que en biopsias de tejido del tipo hipertrofia versus lipedema tienen más agentes inflamatorios como las metaloproteinasas en los adipocitos, pero no me consta que exista un estudio sobre la genética. ¿Me pillas ahí? No, no me consta, pero lo que sí me consta es, yo he pensado mucho sobre el respecto, ¿por qué tenemos tantas mujeres con lipohipertrofia y lipedema hoy en día? Y para mí es que tuvimos muchos milenios de selección natural donde la mujer con capacidad de tener una lipohipertrofia era preferida por evolución porque era la que en sitios donde hay sequía en verano o no hay frutas en invierno tenían que tener un acúmulo graso para alimentar a los bebés en cuerpo y en pecho. Es decir, las mujeres con lipohipertrofia son muy buenas para poder tener descendencia y en esos tiempos siempre bajábamos el tejido graso en los tiempos sin alimentación y ahora mismo tenemos neveras con lo cual ya no tenemos los tiempos sin alimentación y yo creo que eso es una selección natural que se hizo pero esto es también una idea mía y entonces lógicamente es hereditaria la predisposición física a desarrollar más tejido graso eso debe ser y además si lo ves en las familias muchas veces en las pacientes ves que la mamá que viene con la hija tiene la misma forma de cuerpo pero esto yo no sé que estuviera demostrado científicamente la densitometría yo no sé si realmente puedes diferenciar entre un lipedema y una lipohipertrofia por la cantidad de tejido graso del cuerpo lo que sí que sé es que puedes diferenciar entre el lipedema lipohipertrofia y el linfedema con esta medición que ahora no se me ocurre el nombre pero la usé incluso en un estudio que publiqué el año pasado la medición del líquido dentro del tejido es un quizás se me ocurra estoy también vieja yo es una medición del líquido dentro del tejido y hicimos un estudio con la clínica Foley si durante el día el muslo aumenta de volumen que es muchas personas con lipedema dicen que durante el día notan un aumento de volumen del muslo y demostramos que mujeres con y sin lipedema tienen el mismo aumento del muslo durante el día que es 0,2 milímetros centímetros o sea nada pero las mujeres con lipedema sienten que el muslo aumenta con lo cual quizás sea que la inflamación en las células aumente pero también está sin investigar pero el volumen lo hicimos en un estudio piloto para nada aumentó ni la turgencia o sea ni la cantidad de líquido en el tejido tampoco aumentó y tú preguntaste por la ayuda que tienen estas pacientes la primera ayuda y eso es muy importante es que dejen de pensar que hay que ayudarlas desde fuera o sea las mujeres que tienen esta forma de pierna vienen y dicen alguien tiene que ayudarme no es genético tú has nacido con esta predisposición o sea tú has nacido con la disposición a tener los muslos más aumentados la única cosa que puedes hacer es por ejercicio y dieta quizás bajar un poco y puedes ponerte medias puedes ir al psicólogo si tienes dolor pero no hay a mi entender una forma más allá que alguien venga a hacer algo y eso es muy importante que en la literal o sea la liposucción no hay ningún estudio a largo plazo que demuestre que la liposucción es una ayuda para estas pacientes es decir no tenemos nada externo aparte de las medias que podamos ofrecer a estas mujeres aparte de un cambio de su propia o sea ellas tienen que hacer el esfuerzo de cambiar su propia relación con sus piernas sería el sumario espero que conteste a todos ¿cantar la han levantado la mano? sí totalmente sí nada más porque me parece importante el auditorio que tenemos me parece buenísimo tener en cuenta que para ordenar el tema diagnóstico y que Erika me corrija entonces el dolor clínico es importantísimo para el ipedema entender también que no sé si hay realmente entiendo que el índice de masa corporal con el hay un índice de cintura altura que también se puede utilizar como parte diagnóstica como punto 2 punto 3 diría la parte radiológica propiamente ecografía densitometría que no sé si hay tanta fuerza en eso también veo que hay marcadores que estamos buscando de inflamación de hipoxia que podríamos tratar de ver a futuro porque esto hay que decir en estos auditorios para que también la gente quizás tengamos suerte de que haya gente que le interese y que empiece a investigar y después tengamos más publicaciones y estudios de este tipo ¿verdad? me parece que eso es interesante porque en el diagnóstico pasamos después el tratamiento y no entramos en esa falsos diagnósticos de lipedema o dejamos de lado otras patologías como decías importantes reumatológicas o incluso graves que el paciente no están bien diagnosticadas y viven pensando que es simplemente un lipedema ¿verdad? y creo Rodrigo en lo que decías de por qué cae en nuestra especialidad como decía Erika vienen también a veces en el diagnóstico diferencial y algo importante que veo también es que a veces decíamos que puede tener un lipedema y después tener un linfedema también entonces ahí entramos nosotros porque no es individual esta patología a veces está asociada ¿verdad? el porcentaje no lo sé quizás hay todavía falta más conocimiento pero bueno el tema es que a veces en un momento tienen un lipedema y pueden en otro momento tener también linfedema entonces es un problema para nosotros no ocuparnos de estos pacientes eso nada más para unir un poco ideas me parece muy bien gracias que hayas mencionado el índice talla con cintura a mí no me gusta tanto usarlo porque la mayoría de las pacientes que vienen a mi consulta con un lipedema que son de todas las que vienen preguntando son como mucho un 5% que realmente tienen un lipedema son muy hechas veces tan obesas que no sé dónde medir la cintura porque para mí la cintura en una persona normal es a la altura del ombligo pero si ves a estas mujeres con tanta obesidad también abdominal es complicado te subes mucho mucho del ombligo para medir la circunferencia más pequeña casi estás midiendo el tórax el bajo tórax y yo todavía no he encontrado o sea en una persona delgada con una forma de cadera ancha cintura delgadita y con dolor en el tejido muscular graso no tengo por qué recurrir a este índice para saber que tienen un lipedema en una persona muy obesa pero que tiene un obvio dolor en el tejido graso que se mejora con compresión tampoco necesito ese índice o sea yo para mí pero al momento de diagnosticar para estudios es muy importante hacerlo y quizás deba de profundizar más en ese tema para comprenderlo pero de momento yo no veo difícil medir exactamente dónde hay que medir la cintura el doctor Edgar Vargas ha levantado la mano y permitís que va va a hacer seguramente alguna aportación alguna pregunta pero antes de ello permitidme que le presente que va a ser nuestro próximo speaker es cirujano vascular del hospital es de la república dominicana y es cirujano vascular en el hospital general plaza de la salud también en el hospital Francisco Moscoso Puello es profesor de la residencia de cirugía vascular y endovascular del hospital Moscoso Puello como hemos dicho y también está en la universidad nacional Pedro Enrique Zureña también tiene máster en gestión de servicios de la salud o sea que es una de estas personas absolutamente completas en gestión clínica sabiduría ciencia académica y entonces Edgar querido amigo por favor haz la aportación que quieras ay que grande usted lo puso muy grande doctor como está usted como están todos como estás no como tú menos de lo que te merece cerca doctora mire yo estoy sorprendido de esa gran exposición y quisiera saber una cosa hace un tiempecito yo estuve yo estuve en un webinar y hablaron de las dosis de diosmina y vi que la tocaron las dosis altas y en algún momento se habló que las dosis que se recomendaba eran 3 gramos diarios en cuanto al infedema por celulitis yo en mi consulta comencé a implementar dosis altas de diosmina obviamente aunado a la antibiótico terapia e incluso implementé por asuntos de la inflamación que promueve la infección el uso de esteroides de liberación prolongada estas 3 cosas más el posterior uso de la astrocompresión cuando la infección cede han hecho que los pacientes evolucionen de una forma bastante conveniente entonces quisiera saber si en su práctica teníamos la experiencia con esas dosis tan altas yo quiero aportar información sobre la celulitis es decir la infección del cejido celular graso por ejemplo una picadura de mosquito o una lesión en los dedos de los pies que se llama erisipela si lo entiendo bien la erisipela ocurre muchas veces sobre un linfedema o provoca el linfedema y es muy importante es muy buena aportación porque esto es una de las pocas veces donde actuando muy pronto sobre esta inflamación podemos evitar el empeoramiento de la enfermedad linfática yo no tengo protocolos con cortisona pero me parece una muy buena idea porque por supuesto una vez inicia si yo iniciaría primero el antibiótico porque suelen ser estroptococos o estafilococos que lo ocasionan entonces yo empezaría con una con una antibioterapia y quizás a los dos o tres días estando seguros de que vamos a evitar una sepsis si metemos cortisonas seguramente pues parece una idea muy buena meterle también corticosteroides con la diosmina no tengo ya digo ningún tipo de experiencia eso deberán de decir otras personas pero lo que yo veo aquí en Alemania es que a mí me mandan los pacientes después de una erisipela como a los tres o cuatro meses tienen ya las piernas así nadie les puso vendaje nadie les puso medias nadie les trató y entonces es muy muy difícil revertirlo pero me parece una línea muy interesante de tratamiento y no sé si en otros países hay protocolo de poner cortisona me parece una muy buena idea quizás alguien que tenga más experiencia con diosmina pueda decir si hay experiencia con erisipela y diosmina yo no la conozco de hecho tenemos una pregunta del doctor John García cirujano vascular de Medellín Colombia ¿cuál es el concepto precisamente de diosmina esperivina de fracción purificada y micronizada y troxelutina en el manejo del infedema? yo paso yo no lo sé Edgar Chantal doctor Ignacio Escoto pues hay hay varios estudios ya muy antiguos de los primeros años que se estudiaba la diosmina esperidina en los cuales pues sí se ve que hay una disminución del volumen de las extremidades de forma importante más nunca se pudo saber si realmente era una cuestión de limporreología la que mejoraba en realidad pero sí hay estudios que muestran que el volumen de las extremidades realmente disminuye en pacientes que estaban diagnosticadas con insuficiencia o enfermedad venosa crónica pero pero no yo eso lo sé perdón yo sé que mejora la estasis venosa pero no sé si actúa en el sistema linfático ¿hay estudios Ignacio? está catalogado como como linforreológico más yo no conozco los estudios pero sí en los que disminuye el volumen lo que es considerado como edema eso sí la razón por la que se consideran los flavonoides linfotropos es fundamentalmente estudios in vitro por el efecto sobre sobre el óxido nítrico y la degradación del óxido nítrico que como sabemos ya mucho más de anatomía y fisiología del sistema linfático sí que tienen algunas fibras musculares entonces esa es la razón de que se considera linfotropos sin embargo sin embargo la eficacia en vivo pues ha sido demostrada en algunas ocasiones y en algunas circunstancias hombre yo dudo mucho que un paciente con un linfedema como el que has enseñado y que además es de origen tumoral seguramente por linfadenectomía pues ahí vaya a mejorar pero está claro que los pacientes en los cuales existe un linfedema asociado por una evolución de la enfermedad venosa crónica y fibrosis del tejido celular subcutáneo ahí puede tener un efecto complementario eso es en el linfedema otra cosa es en lo que estábamos hablando el linfedema lipodistrofia y sobre todo la cerulitis que es una infección que bueno se debe a un germen que encuentra su hábitat ideal en el edema yo creo que son dos cosas muy diferentes todavía en el en el linfedema nos falta mucho para poder avanzar farmacológicamente no sé si hay alguna pregunta más Rebeca mira hay otra pregunta que es el linfedema tiene alguna opción farmacológica hablando de esto para ustedes el linfedema sí a mí me parece o sea yo en el fondo mi experiencia mayor es la vena pero veo a muchos pacientes con linfedema y por eso me metí en el tema de cambiar el nombre por ejemplo que hay un intento por cambiar el nombre de esta enfermedad a una más propia una inflamación del tejido pero estamos eso estamos un poco pendientes también de resultados pero yo postulo si esto es una enfermedad con inflamación posiblemente algún tipo de medicamento antiinflamatorio pueda ayudar yo veo un poco difícil la diferenciación entre una enfermedad que se llama reumatológica madre mía estoy vieja fibromialgia gracias la fibromialgia tiene un nuevo medicamento biológico o sea un biological que reduce el dolor de la fibromialgia y yo muchas veces veo a las pacientes con diagnóstico de fibromialgia y pienso ¿será un linfedema o será una fibromialgia? y si este medicamento o sea este tipo de acceso al tratamiento me parece muy bueno porque para si lo entiendo bien los biologicals hacen menos efectos secundarios que la cortisona que en estas mujeres sería muy contraindicado porque aumenta el peso entonces yo creo que esto para las personas que trabajan más en este sentido de temas sería una muy buena línea de investigación yo creo que los antiinflamatorios si es una opción de indicación sin embargo tenemos que recordar que son pacientes jóvenes que podrían quedarse con ese medicamento pues por muchos años y la función renal tiene que cuidarse en ellas porque no va a haber un medicamento que las cure por siempre tal vez controle episodios de dolor en algún momento y yo creo que aunado a todo esto y lo que ha platicado Erika de todo el manejo global más la hidroterapia la vibración de baja frecuencia la compresión de usar de pronto botas de compresión neumática de forma intermitente y diferentes tipos de ejercicio son herramientas con las que el médico tiene que jugar para irlas administrando de poco a poco en estas pacientes y para mí creo que lo más importante es lo que decía Erika que el paciente tenga un apoyo psicológico a la par todo el tiempo porque de otra manera es imposible mejorarlas solamente con estas herramientas que tenemos hasta hoy efectivamente oiga tenemos una pregunta interesante del doctor Sergio Corona ¿cuáles son las medidas que recomiendan en el edema genital posterior a prostatectomía radical por cáncer de próstata? estamos hablando de un este sería un edema de los que nosotros vemos normalmente en personas con cáncer con ganglios tomados ¿qué opinan? pues confieso que estuve en mi primera rotación fui empecé a ser uróloga porque mi doctorado fue en litotricia y teníamos pacientes y lo llamábamos el 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 cojín del saco por decirlo de una forma se los tumbábamos con un cojín entre las piernas para que los testículos estuvieran en alto y pudieran drenar porque normalmente pues cuelgan y es un problema muy importante para estas personas o sea ponerles un suspensorio cuando están andando para tener los testículos en alto y cuando están en la cama ponerles un saquito entre medias de las piernas para que estén en alto existe muy difícilmente una compresión externa para estos órganos y por eso yo creo que un entrenaje manual linfático muy pronto muy acentuado posiblemente entre tanto existan también los tapes linfológicos los tapes en la linfología en las piernas funcionan muy muy bien porque ayudan a drenar no entiendo y técnicamente puede ser complicado pero debería de haber también un sistema de tapes para tapes se sabe lo que es son los paradrapos para aumentar el drenaje que se usa mucho en fisioterapia podría ser una opción pero esto es un tema muy específico y muy para mí la única forma es hacerlo físicamente elevar cuanto más es posible siempre tanto testículos como el pene y tenerlos con drenaje linfático agudo desde el primer momento esperando que se abran vías linfáticas para mejorar el problema porque es un problema muy grande creo que este es un tema interesante para para sick bodies que pudieran tener algún este algún aditamento extra para este tipo de pacientes digo prácticamente nosotros vemos mucho piernas edematizadas y pues para eso hay medias panty medias tob y medias etcétera y hay pues medias para hombre y todo pero en este tipo de pacientes digo yo he visto que es muy difícil como dice Erika bueno lo que uno lo que uno les recomienda pues es el drenaje ¿no? el estar recostado y que no cuelguen tanto pero pues pudiera ser una una oportunidad ¿no? para para investigar y para ver que se les que más se les puede ofrecer en cuanto a algo de compresión externa ¿no? a lo mejor no una nosotros sabemos que la pantymedia bueno realmente pocos pacientes la utilizan hombres yo sí tengo pacientes hombres que utilizan medias y pantymedias ¿sí? pero en ocasiones pues la pantymedia por supuesto por el tipo de tejido y todo no está hecho para hombres ¿sí? es más para mujeres entonces quizás ahí pudiera ser a nivel de pariscarla por ahí tienes alguna idea ¿no? este que pudieran desarrollar para este tipo de pacientes Chantal ha levantado la mano quería simplemente decir lo que dijo Rebeca realmente en este aspecto yo creo que necesitamos compresión a falta ese tipo de de ayuda porque hay también pacientes femeninas con estos problemas entonces he visto algunos tipos de de compresión incluso vi algunas ideas algunos tipos de 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 estas no son medias pero son compresión para estas zonas pero no no lo veo fácil de conseguir y sería interesante para para agregar esto ahora cuando hablamos de fibromialgia quería nada más comentar que justo en mi clínica trabajo con seis reumatólogos entonces veo mucho lipedema mi marido es reumatólogo entonces estamos muy unidos en ese en ese punto entonces ellos usan lo último y el resto de los puntos también ¿cómo? y el resto de los puntos también es trasunido sí pero somos tengo con eso quería comentar que el dolor como Erika decía muchas veces hay que diferenciar porque tenemos pacientes con lipedema y pacientes con fibromialgia y muchas veces tenemos muy envuelto eso y justamente la duloxetina con los con el tramadol se utiliza para estos casos e incluso la pregabalina estos tres quería comentar que están demostrados por estudios científicos para la fibromialgia o sea estos son los medicamentos que se utilizan para esta patología pero también ellos recalcan mucho ejercicios de bajo impacto porque se ha demostrado también que tiene mucha importancia como ya comentábamos el tema de los ejercicios en esta patología nada más eso para comentar perfecto creo que ponemos un pool de preguntas y debemos de pasar a la segunda ¿te parece que pasemos a la presentación del doctor Edgar Vargas y después continuemos con todo el pool de preguntas sobre todo especialmente dirigidas a compresión que nos puede ayudar Erika Vargas Chantal Ignacio y así vamos dando paso para que el doctor Edgar Vargas intervenga un poco más a ir a 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 Gracias por ver el video.